Mi nombre es Carmelo de Francesco, yo soy el gerente de planta de una de las empresas que labora aquí en el edificio Industrias Caricuado y hemos amanecido de hace aproximadamente una semana con una situación bien desagradable con el tema de la recolección de basura. Al parecer, frente al edificio donde nosotros laboramos, alguien ha tenido la idea de poner un vertedero de basura o una especie de recolección de basura y que está afectando fuertemente a la comunidad. Esto es una zona residencial, hay niños de bajos recursos que viven en la zona y gente que vive. Esto es una zona residencial a menos de 150 metros y una zona industrial donde en el edificio laboran más de 250 personas directamente. No puede ser que aquí vengan camiones a hacer cola para botar cualquier tipo de desperdicio en medio de la calle porque esto es un lugar idóneo para esto. O sea, están botando la basura en medio de la calle, trancando la vía pública. Ayer no había acceso ni siquiera para subir y bajar los carros en la propia comunidad. Esto es inaudito, esto no debería ser correcto. Para el pitazo, Griselda Acosta.